Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y del veneno mortal. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás, escudo y protecciones su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha, Tú no serás alcanzado. Sólo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protector. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna plaga llegará a tu hogar. Pues a sus ángeles ha dado órdenes para que te cuiden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pisarás al león y a la cobra, y hollarás al león y al dragón. Por cuanto él me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Me invocará y le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y le daré honor. Lo colmaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Amén.